Música Muy buenas tardes, muy bienvenidos, una semana más y aunque es una semana más y una semana nueva, no se crean que variamos mucho. Podríamos poner, no sé si tanto, pero poner el programa de la semana pasada y estábamos igual, negando la desaceleración, anunciando nuevos impuestos, con Sánchez sin dar explicaciones, con otros ministros sin dar explicaciones y sobre todo, y esto es la novedad, con algunas intervenciones de algunas ministras que me dan una vergüenza que ya verán que lo van a compartir conmigo en cuanto las oigan. Dice, pero esta ministra se cree que está, ¿dónde? Pues no, una estaba en el Parlamento, otra en el Senado, otra en el Congreso y dices, pero ¿de verdad? Aparte de lo de celá, que eso ya es sujeto, verbo y predicado, se perdió esa lección. Pero aparte de eso, unas cosas dicen y cómo las dicen. Pero bueno, no es lo importante, aunque lo vamos a escuchar, no es lo importante. Lo importante es que seguimos con la economía desacelerándose, el empleo empeorando, porque claro, no hay que mirar, un mes no hace primavera, aquí hay que mirar el trimestre. Y el trimestre se corresponde la desaceleración en el crecimiento del empleo con la desaceleración económica. La llamen como la quieran llamar. Si se quieren hacer un solves, pues ya estamos aquí nosotros para decirlo. Y luego, más impuestos, dos nuevos tramos del IRPF, que si voy a darle un zascatón a los beneficios que las empresas tienen fuera, que si voy a dejar de desgrabar las comisiones de los bancos, pero bueno, es que es un dislate. No sabemos si algo de eso llegará a buen término. Pero ahí está, creando incertidumbre, que eso es lo que precisamente hace que la confianza del consumidor esté bajo mínimos y tantas cosas. Y luego está el asunto de las pensiones. Lo que más preocupa a la gente, bueno, pues donde menos claridad hay. Si esta semana Calviño decía que aparte del IPC habría que buscar nuevos indicadores, ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no, no, si yo eso no lo dije. Yo dije que el IPC, solo que había que buscar nuevas fórmulas para arreglar esto de que sea sostenible. Pero bueno, se creen que somos idiotas o que aquí como lo guardamos todo, van a escuchar como a sí mismo en dos días o tres se rectifica. Y suma y sigue. Así que, pues con todo esto vamos a ver si podemos hacer el programa de hoy. Si lo que estamos comentando se sostiene, o si la semana que viene les tendremos que decir, oiga, que todo el análisis que hicimos de todo lo que iban a hacer, que no, que ahora ya van a hacer otra cosa. No lo sabemos, pero aquí estamos y lo analizaremos. Economía para todos con Carmen Tomás. A ver, que se están llamando guapos y tal, porque en la tele se ve, pero en la radio no. Aquí estás, pues estás muy guapo, estás tal. ¿Por qué? Porque no se habían visto, porque Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas. Y nos hemos visto. Tú te habías perdido en... De eso nada. Estuvimos Israel y yo, por el pleno centro de Madrid, nos encontramos hace un buen poquito. Ah, ya, pero aquí en el programa no. Eso no. Israel, muy buenas, que vienes hoy otra vez. Pues fenomenal. Pues sí, yo quisiera venir más, pero entiendo que tenga usted que repartir juego con otros. Nosotros bien, la profesión y la política peor. Sí. Y así que vamos a empezar, y lo vamos a hacer porque yo creo que es el asunto más preocupante para millones de personas, y de la prueba es que siguen en la calle, aunque es verdad que no se les dice toda la verdad, pero ahí están. ¿Y qué hace el gobierno? En vez de dar tranquilidad, en vez de... Me da igual que lo que le digan no se corresponda con lo que deben. Por ejemplo, que las pensiones van a subir con el IPC. Lo podemos discutir, pero oiga, díganle una cosa ya segura a la gente. No la tengan que si un día sí, otro no. Verán lo que les he dicho. La ministra Calviño, hace unos días, esto fue lo que dijo sobre las pensiones. Y es la posición del gobierno que se trata de un asunto en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC. Es necesario analizar la sostenibilidad teniendo en cuenta la evolución de toda una serie de variables, variables demográficas, empleo, nivel salarial... No hay que mirar un parámetro. O sea, solo el IPC no. Ayer en el Consejo de Ministros, la misma Calviño. No hay ningún tipo de discrepancia dentro del gobierno. No sé si he sido lo suficientemente clara. Todos estamos de acuerdo con respecto al incremento, con arreglo al IPC, y todos estamos de acuerdo en trabajar para que esos aumentos y la mejora de las pensiones pueda mantenerse en el medio y el largo plazo. Bueno, pues vamos a ver, si el Banco de España ha dicho que es una burrada, el FMI que es una burrada, todo el mundo ha dicho que es una burrada y siguen RQR, supongo que son presos de sus acuerdos. Y de sus pasiones a veces. Vamos a ver, los tres que estamos en esta mesa de amor y compañía, los tres somos periodistas y sabemos que una de las normas básicas de este santo oficio es que para comunicar hay que saber, lo primero de todo, qué es lo que quieres decir. Y esas, digamos, matizaciones o esas diferencias a veces de bulto que se producen, Carmen, es precisamente por eso. Cuando tú no tienes claro cuál es el mensaje que quieres trasladar, claro que incurres en muchas contradicciones y en muchas veces de decir, digo una cosa y digo la contraria. A mí de todas formas hoy hemos conocido o estamos conociendo esta semana un dato que es importante. Yo ya sabéis que para mí la AIREF es prácticamente la verdad revelada. Y la AIREF te está diciendo, además en un escenario muy positivo, que si España en el año 2050 tuviera 60 millones de personas, se podría sostener más o menos el sistema actual de pensiones introduciendo algunos elementos y viendo con detenimiento el asunto porque no podría quedar tal y como lo vemos ahora. Pero es que claro, dices, oiga... ¿Dónde la sacamos? Claro, no, y sobre todo decir, oiga, yo como os digo, me creo mucho a AIREF, pero claro, luego tienes Eurostat y tienes el INE y hay unas diferencias importantes porque INE o Eurostat, no lo sé, lo he apuntado aquí al corre-corre, uno de los dos te dice que para el año 2050 en España habrá 46 millones de personas y el otro 49, es decir, tienes entre 14 y 11 millones de personas de diferencia en ese escenario, es decir, tendrías un escenario muy positivo donde ya tendrías problemas para sostener el sistema tal y como está hasta ahora y un escenario, digamos, Diego, estresado, donde tienes unas diferencias de entre 11 y 14 millones de personas, con lo cual, chicos, nos están diciendo por activa propulsividad y por circunfleja, tengan cuidado, vienen curvas, hay que introducir ya elementos correctores y parece que seguimos en la fiesta de que no nos lo creemos, ¿no? Creo que es el primer patinazo que ha dado la IRREF que hasta ahora yo creo que ha sido una institución muy responsable en la mayoría de sus pronunciamientos públicos, hasta me sabe mal porque ayer mismo hablé con José Luis Escribá sobre otro programa muy interesante que están haciendo que es el de la revisión de las subvenciones, Carmen, Israel, han encontrado 35.000 millones de euros de subvenciones en España y están auditándolos, cuesta 2 millones auditarlos, también gasta dinero, pero deben ser los 2 millones de euros mejor empleados que tenemos en mucho tiempo. Bien, también se podría no auditarlas sino quitarlas por completo, pero bueno, el caso es que es, yo creo, el primer patinazo de la IRREF porque choca con todos los escenarios demográficos que se han planteado para España. Es decir, tenemos por un lado a quienes hablan de una disminución de población en España, lo cual es más que factible con el invierno demográfico que vivimos y por otro lado quienes hablan de una cierta estabilización de la población que son básicamente los propios institutos nacionales de estadística, tanto el español, el INE, como el europeo, el Eurostat. De modo que aquí estas proyecciones de que vayan a aparecer 15 millones de inmigrantes sería quizá la única forma de darle la razón a Nadia Calviño en una de sus dos versiones porque claro, su discurso le dura 24 horas. O sea que uno de sus dos discursos solo se sostiene si llegan a España 15 millones de inmigrantes. Es decir, este gobierno no sabe qué hacer con las pensiones. Entre otras cosas porque ha alimentado... Pero vamos a ver. Si pueden llegar, pero ¿y qué hacemos con...? O sea, hay trabajo para los que... Porque esto es lo fundamental. Lo fundamental no es que vengan 15 millones. Si vienen 15 millones será para trabajar, para cotizar. También cotizan para... O sea, están cotizando para las pensiones de ese momento. Bueno, me permites una broma, pero este verano han demostrado que saben atraer población extranjera muy bien. Lo han demostrado, lo hemos estado viendo todo el verano. Sí, bueno, pero ahí están trabajando... Pero al norte de África, claro. Es decir, el tipo de inmigración que no va a apuntar es decir, mira Portugal. ¿Qué ha dicho Portugal? Sí, sí, que vengan inmigrantes, pero inmigrantes con algo que hacer. Porque ahora mismo, por ejemplo, la construcción española con 3 millones casi 200 mil parados y nadie quiere trabajar en la construcción. Pues hay inmigrantes que están viniendo que sepan hacer algo de la inmigración. Pues bien, no sabemos qué formación tienen los que vienen ni nada. Tendrá que ser ordenado, es un caso al que apela a veces la izquierda más que nada porque aunque no ganaron gobiernan en pacto. Por lo tanto, les gusta hablar de lo que están haciendo. Y no se enteran muy bien de lo que están haciendo porque, yo lo cuento siempre, pero la última vez que estuve en Portugal, la ciudad de Elbas, pegadito a Olivenza en España, me encontré una valla enorme que decía déficit cero. Presumían de déficit cero. Imaginaos aquí ir por la calle y encontrar un cartel déficit cero. ¿De quién era la valla? Del Partido Socialista. Del Partido Socialista. Es decir, mientras aquí este gobierno aumenta en 25.000 millones la deuda revisando al alza el déficit, allí presumen de déficit cero. Y con los inmigrantes que hacen en Portugal, inmigrantes cualificados que inviertan dinero o que traigan rentas del extranjero, pagan solo un 20%. Claro, con ese tipo de inmigración quizás sí puedes apuntar al sistema de pensiones con este tipo de inmigración y con este problema económico. Nada. No sé si hoy el tema abordar es Portugal, pero si os apetece podemos abrir ese melón y contamos efectivamente cómo se consiguen los objetivos. Es decir, cuando tú efectivamente te pones a las órdenes de la Bruselas dogmática y dices, oiga, esto es lo que tiene que hacer, vaya usted por esta senda, baje usted las pensiones, en línea con lo... Así sí se hacen las cosas, Carmen. Es decir, ahí estaba Calviño, por cierto, en esa Bruselas estaba Calviño. Pero te quiero decir que cuando efectivamente como dices tú desde un lado de un ámbito político se habla, oiga, qué bien los portugueses, mire cómo lo han hecho. Sí, macho, pero cuenta toda la historia. Es decir, estos se ciñeron, dijeron, ustedes dan quiebra técnica, no, pues mire usted, si usted quiere salir del pozo yo le doy las claves, pero ciñase usted al palo, haga esto, quite efectivamente funcionarios públicos, baje las pensiones. Creo, Diego, un 25%, se llegaron a bajar en Portugal, le metieron un tijeretazo del carajo a la vela y dices, oiga, entonces sí, cumplo, pero claro, nosotros queremos hacer lo mismo sin esa transición del desierto que es lo complicado y lo que lógicamente pasa a una factura electoral. Pues está pasando con todos los temas. Vamos a hacerlo de los pisos, vamos a darle un palo a los pisos vacíos, vamos a intervenir en el mercado del alquiler y entonces se ponen a citar ejemplos de cosas que ya han fracasado. O sea, vamos a hacerlo de los alemanes, hola, que los alemanes ya están de vuelta, que eso que hicieron les ha fallado, que a los suecos también. Vamos a hacerlo de obligatorio las mujeres en los jueces. Oiga, eh, que donde usted dicen en Holanda que ya... Noruega. Noruega, que han fracasado, que ahí ya que no, que eso no se lleva. Ya que le gusta tanto plagiar al inquilino de la Moncloa, que plagie algo bueno, no algo malo. Pero que no nos pongan ejemplos de cosas que no son. Estáis muy graciosos los dos si os olvidáis mi frase de arranque del programa este que es para plagiar tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no es... Es conveniente. Y no es una cuestión menor. Es conveniente. Igual que para comunicar tienes que decir oiga usted, antes de comunicar ¿qué es lo que quieres decir? Porque si no puedes decir una cosa a la contraria y luego, claro, te enfadas cuando la prensa incluso algunos digitales te dicen oiga que se pone el espejo y te dicen oiga que es que esto no... Y por cierto, las pensiones ahora mismo necesitarían un tajo del 3% para ser sostenibles. No estoy diciendo que lo hagamos. Estoy diciendo que sería para que fuesen sostenibles porque si tiene un déficit es por algo y ese déficit equivale a un 3%. Ahora, al ritmo de crecimiento de los ingresos que teníamos últimamente sí que estaba previsto que ese tajo fuese cada vez menor. Pero claro, se nos ocurrió lo del IPC y por cierto, Alberto Nadal dice esta semana que no lo ve con malos ojos. Entonces, el Partido Popular también se ha echado al monte con este tema. Lo hemos comentado en este programa. No hay esperanza, señores. También lo hicieron mucho bien los hermanos Nadal en el anterior gobierno. Pero bueno, eso para otro día. Eso para otro día. Eso para otro día. Cuando tú quieras. Eso para otro día que hoy ahora mismo me voy a dirigir a las mujeres. Voy a hacer lo que me... Como el programa lo dirijo yo, ahora me voy a... A las mujeres. A mí me gusta hablar con las mujeres también. Y también... Pero ahora os voy a dejar notas. Lo tenemos en común los tres. Ahora os voy a dejar notas porque también sirve para los hombres para regalito para sus chicas. Escuchad, escuchad que os puede interesar. ¿Y si realmente la belleza estuviera en el interior? Ahora todas tus marcas de lencería, corsetería, medias y calcetines con un 25% de descuento. Descubre las tendencias que te harán sentir más bella que nunca solo del 5 al 14 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Y a ver, vamos a ver. Cada mujer es un mundo. Eso está claro. Pero todas somos bellas. Todas, todas. Por eso ahora, atención, del 5 al 14 de octubre, seas como seas, encontrarás en la semana de la lencería del Corte Inglés todas tus marcas de lencería, corsetería, medias y calcetines con un 25% de descuento. Descubre todas las tendencias de esta temporada. Bodys, Bel Air, tonos granates, print floral y disfruta de todo un mundo de sensaciones que te harán sentir más bella que nunca. Ha llegado el momento de comprobar por ti misma que realmente la belleza está en el interior. También se puede enseñar un poquito. Ha llegado, aprovecha este increíble descuento del 25% en la semana de la lencería del Corte Inglés. ¿Y si realmente la belleza estuviera en el interior? Ahora todas tus marcas de lencería, corsetería, medias y calcetines con un 25% de descuento. Descubre las tendencias que te harán sentir más bella que nunca solo del 5 al 14 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Enés Radio, economía para todos con Carmen Tomás. Está muy bien ese mensaje, Carmen, que nos has dado. Yo creo que en su momento algún consejero de Bankia lo recibió. No te metas en jardines. Perdona. Eso de comprar lencerías y cosas. que es que todo el mundo está hablando de rato, que me parece muy bien, pero hay 11 del PSOE, uno de Izquierda Unida que se gastó 400 y pico mil euros. Está muy bien. O sea que es que vamos a ver. De gasto corriente, ¿no? Sí, de gasto corriente del día a día. Del día a día. Sí, sí, del día a día. Bueno, vamos a hablar de la desaceleración. Verán un momentín cómo la ministra Cela que insiste en que hay una romorista favorita. Vamos, yo me lo estoy... Es ni Forges, que en paz descanse. La ha venido a sustituir. Van a escuchar a Cela lo menos importante es las veces que se trabuca y sujeto volver predicado que no lo conoce, sino lo que dice, que es que niega, dice que aquí nadie está hablando ni ella, no ha oído a nadie decir nada de eso. Esta es una cuestión de ámbito internacional, de ámbito europeo, pero ciertamente todavía nadie del mundo económico está haciendo ninguna afirmación de que pueda haber una desaceleración o que pueda afirmarse una desaceleración consistente. De momento, nosotros pensamos que estamos en la robustez que veníamos teniendo. No me río del fallo, que yo también tengo muchos, pero claro, que estemos en la robustez. La semana pasada que no estuviste, la sacamos también porque decía que esto del crecimiento, como es sube y baja por semanas, pues que no se podía decir que una semana sube y otra semana se supone que la ministra portavoz del gobierno, Carmen Querida, lee los periódicos todos los días, no es solo una cosa de esta mesa de amigos. Cuéntaselo tú, qué organismos, qué previsiones, cuántos servicios de estudios que están advirtiendo. Claro, yo creo que sería, como dice eso del chiste, sería más fácil decir aquellos que lo niegan, ¿sabes? Que es prácticamente nadie. Pero además es que a mí me preocupa, ayer hablaba con un ladrillero fuerte y tal, decir, esto no es solo en España, Carmen, esto es para todo el mundo, o sea, es decir, vienen curvas, ya hemos hablado de que flojean los vientos de cola, que la cosa está complicada, que la guerra comercial, que el petróleo y una serie de cosas. Oiga, pónganse ustedes las pilas, porque efectivamente esto viene fuerte y ya sé que, claro, que al aportador lo que más le puede preocupar es su sostenimiento, ¿no? Al frente de la Moncloa, pero vamos, cada vez es más innegociable que hay que ponerse manos a la obra y tomar en muchas ocasiones medidas absolutamente opuestas a las que estamos viendo. Ni siquiera que se aplican, porque esa es otra, aquí sí que lo hablamos, al desgloso, son todo anuncios, pero decir, oiga, ¿usted realmente qué es lo que ha hecho? Porque a un día que no venga yo, si quieres, haces tú el ese, decir, oiga, cuente usted todo lo que han dicho y realmente lo que han hecho, porque claro, lo bueno que tiene la escalera, si lo podemos hacer ahora mismo, claro, lo bueno que tiene la escalera es que un día subes, luego bajas, luego subes tanto. Es exactamente 10 segundos de programa, solo han hecho, que es falso además, lo de la tarjeta sanitaria para la inmigración. ¿Esto es aprobado? Lo único, para el decreto de Franco y todo eso a mí no me interesa, digo, de economía. No, bueno, Franco sigue en el Valle, porque no te has enterado. No, si antes saldrá Sánchez que en Franco y a lo mejor Lopetegui también. No entremos en eso. Nada, la tarjeta sanitaria, esto es lo que está en funcionamiento. Por no hacer, no han hecho ni la equiparación de los sueldos de la Guardia Civil y la policía que estaba en el presupuesto de Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que en los ya ocho meses que están liquidados del presupuesto por completo, septiembre acaba de terminar, el gasto público aumenta un 5% en España. De modo que la tendencia es claramente preocupante. Y si todas las medidas que se anuncian van en la dirección de mayor gasto, pues bueno, mientras solo se anuncien no van a terminar de hacer todo el daño. Pero ya no se están preparando para lo que viene. De hecho, la AIREF, el INE, el Fondo Monetario Internacional, BBVA, FUNCAS, Eurostat, yo he reunido estas seis instituciones pero aquí a vuela pluma pensando. ¿Pero por qué? Todas ellas van concediendo, todas advierten uno de la desaceleración de la economía. ¿Por qué? Porque ha caído el consumo, las exportaciones, las ventas de coches, el turismo, la producción industrial. Pagamos más por la deuda. Si es que todo eso, si solo hay que coger el periódico cada día e ir apuntando. Yo lo voy apuntando todo. Por cierto, he vuelto al índice Tomás porque se me había ya quedado atrás. Mala señal. No, no, no. Mala señal que haya recuperado. Vuelvo al índice Tomás, o sea, tremebundo, la lista. Que empiezas a autocitarte a ti misma, ¿no? El índice Tomás es el que elabora a Carmen Tomás. Exacto. Por eso te digo, muy bien. Caída de venta de coches, del turismo, y lo voy apuntando todo y cada día voy sumando uno que lo que constata es el empleo, por supuesto, la seguridad social, ya, vamos, la lista es infinita. Pero al negar esto, el petróleo, la... La guerra comercial. La guerra comercial. Italia. La crisis de 2008 también se desencadena por efectos internacionales. Es decir, el hecho de que el entorno internacional sea malo no es precisamente para lavarnos las manos y mirar hacia otro lado. Eso es lo que hicimos en 2007-2008. Por cierto, no lo hicimos en 2001-2002 porque en España no nos enteramos de la crisis internacional de 2001-2002. ¿Estás diciendo que Zapatero no se enteró de nada? Ponme, por favor, a la ministra Valerio echándole la bronca. Que tocó gestionar una crisis que no solamente, vamos, parece que es que Zapatero solito él organizó aquí una crisis y la organizó, la lió, boparda. No, venía, venía ya, era una, fue una crisis por desgracia internacional con una crisis financiera mezclada en nuestro país con un plus de crisis por un pinchazo de la burbuja inmobiliaria y es verdad, oye, cuidado, que posiblemente no se vio. Me va a morder, Tuso, me va a morder. Hombre, es un poquito de barrio esta mujer, sí, pero vamos, a mí con todo, dos cosas rápidas y me callo, de verdad. La primera, ella misma ha reconocido en medios públicos que a ella de economía no la preguntes porque entiende lo justito. De economía no sé nada. Palabras textuales, pero escucha, macho, pero es que son textuales. Sí, lo que tú quieras, pero es que yo tengo una mejor, que es este verano, cuando yo veo a la mujer Magdalena Valerio con el puñito en lo alto, cantando la internacional, una ministra de trabajo de España en el año 2018, yo no sé si lo viste y si lo disfrutaste, fue tremebundo y ahí lo dejo. Bueno, lo que sí que es cierto es que todas las semanas se están lanzando además unos mensajes que son negativos para la inversión y para la creación de empleo. Entonces, los consumidores ya han tomado nota, por eso se ha producido un desplome de 17 puntos porcentuales en el índice de confianza de los consumidores. En el turismo no solo se produce una desaceleración internacional, también los problemas y los asuntos internos afectan. 400.000 turistas menos en Cataluña este año que el año pasado tienen que ver con, por un lado, el lío que han creado los propios independentistas catalanes, pero por otro lado, la incapacidad de este gobierno de frenar esto porque les ha tocado a ellos junio, julio, agosto, septiembre y ya vemos que están otra vez subidos a la parra. Un 2%. Y en definitiva, no hay ni una sola institución que no advierta de que en España se está reduciendo bastante además el ritmo de creación de empleo. Se está reduciendo el ritmo de crecimiento. Hay indicadores como los que comentabas, los de tu propio índice, que están en números rojos ya desde hace tiempo. Entonces, bueno, cuando el contexto internacional es malo, es razón de más para que te preocupes. Y en 2001-2002, que es a lo que yo iba antes, hubo una crisis internacional y en España no nos enteramos porque aquí se hicieron reformas y salimos airosos y de las punto com aquí, bueno, nos enteramos si teníamos acciones de terra, por ejemplo, o algo así y ya está. Pero la economía siguió creciendo, se siguió creando empleo, etc. Aquí parece que si la crisis nos viene fuera no hay nada que hacer. Claro que hay que hacer. Por eso hay países en Europa que no han sufrido una crisis, nosotros ya la sufrimos y parece que volvemos otra vez a las andadas. Porque, ¿se acuerdan de aquello de Lehman Brothers? Escuchar un momentito y con atención a este socialista que se llama Vázquez, que es que, ¿en qué manos estamos? De verdad. Claro, él hace su gran demonización de zapatero, que fue el que provocó la crisis de Lehman Brothers, su ponerse medallas constantemente, como hacía el señor Montoro. Pero vamos a ver, pero de verdad, o sea, ¿en qué manos estamos? Una que no sabe de economía, que chs, el otro, el otro, Lehman Brothers, el otro Lehman Brothers, pero la... Yo tengo una amiga que es muy graciosa que dice que si en vez de Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, probablemente la caída no habría sido tan dura ni tan tal, pero bueno, no sé, pues este, como dicen en Galicia, ¿no? ¿Quién viene siendo este Vázquez, ¿no? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No quiero ni preguntar porque igual te dicen que es secretario del Estado de Economía o alguna cosa tal. En fin. Bueno, era para desengrasar un poco. Yo quiero, pero les animamos desde ese radio a la gente que lea, incluso los periódicos, ¿no? No hace daño, en fin, te da un aire para moverte por el mundo. Y algún libro de vez en cuando también. Por eso te enteras un poquito por un llevamiento. Bueno, vamos con la... Antes de entrar en la... en los impuestos que esta semana la han liado también parda. Esto sí que la han liado parda. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Las empresas redujeron su deuda en el mes de agosto. En concreto, la deuda de las empresas se situó en 872.000 millones de euros, que es un 0,7% menos que un mes antes y un 2,7% menos que en el mismo mes del año pasado. De hecho, la cifra supone el nivel más bajo de deuda empresarial desde mayo de 2006. La reducción de la deuda empresarial en agosto se explica fundamentalmente por la bajada de los préstamos de entidades de crédito residentes frente al mantenimiento de los préstamos del exterior. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Seguro que todos estarán ustedes preguntando bueno, esta semana por fin nos van a aclarar algo de por dónde va a ir el asunto de impuestos. Pues no podemos exactamente. Yo no me atrevo. Yo le voy a decir, le voy a explicar y ellos van a analizar lo que está encima de la mesa que es ahora resulta que prevén implantar dos nuevos tramos del IRPF entre 140.000 y 300.000 euros que no existe el de 300.000. Entonces van a crear uno en medio y el de 300.000 por supuesto para pegarles un palo que se entiende regular porque de 300.000 de ahí van a rascar poco pero bueno, el caso es hacer que le meten un palo a los que ellos llaman ricos porque una persona que gana 140.000 no es un trabajador no, esto es un rico. Luego, la tasa digital del 3% para por ejemplo Uber, Airbnb y demás están pensando en que no sean deducibles las comisiones de los bancos. Cargar un 5% los beneficios de las empresas en el exterior es decir, no solamente ya que paguen allí sino que además de lo que pagan allí y de lo que pagan aquí que me paguen otro extra. Bueno, este es el panorama que nos pintan. Bueno, lo último es directamente ilegal porque España ha firmado cientos de tratados de intercambio de información y de eliminación de la doble imposición en virtud de los cuales España estaría vulnerando no una sino cientos de leyes que se ha dado a sí misma bilateralmente con otros países. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Además, por otra cuestión que yo creo que es muy importante poner encima de la mesa, el gobierno insiste en que las empresas deberían pagar un suelo del 15% en el impuesto de sociedades. El tipo de asesoros que están en el 25% luego hay deducciones. Bueno, en España el tipo efectivo que pagan las empresas es del 20%. Es decir, las empresas ya están 5 puntos por encima del tipo del suelo que quiere fijar Pedro Sánchez. Su discurso es que no pagan. ¿Y por qué llegan a eso? Las que menos son 18%. Correcto, correcto. ¿Y por qué llegan a ese dato? Pues porque comparan beneficios mundiales, es decir, lo que vende Zara en España y en Francia y en Alemania y en China con los impuestos que pagan aquí. y así llegan a esas tasas estrafalarias efectivas del 5 o 6%. Pero es que los propios informes de Hacienda te dicen que no, que las empresas de su beneficio en España están pagando impuestos efectivos alrededor del 20%. Apenas 5 puntos debajo de su tipo efectivo. Perdón, de su tipo general. 5 puntos por encima del tipo mínimo que quieren fijar y 10 puntos más de lo que se supondría que se les clavaría con ese reconocimiento fiscal adicional. Que, como digo, es ilegal pero que además de aplicarse generaría una deslocalización inmediata. Lo hemos visto con Cataluña, ¿no? ¿Cuánto se tarda en cambiar la sede? Ya se lo dijo Botín a este, a Sánchez. Correcto. Le dijo Ah, que nos vais a... Pues yo tengo oficinas en Londres. En 24 horas me voy. Y entonces dijeron Ay, no, no, el impuesto a la banca ya no va. Y otra empresa que también lo dijo es Ferrovial. Ferrovial también lo dijo. Además, Ferrovial tanto Ferrovial como Santander tienen mucho negocio en Reino Unido pero vamos, la que no tiene en Reino Unido tiene en cualquier otro sitio. A ver, la que está mucho con empresarios... No, sí, ya que lo nombra Diego efectivamente Ferrovial hay que recordar que en el ranking mundial de constructoras cotizadas es la novena del mundo, Carmen. Es decir, van a dejar esto como un solar. Es decir, lo que hacen exactamente no es esto, o sea, esta recaudación fuerte lo que hace es un incentivo de mercado para que la gente se marche. Y yo diría, mire, usted si me clava aquí y se me clava allí yo cojo la puerta y me piro. Es que eso está luego el tema de la tasa digital tres cuartas de lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer... Ayer estuviste en el Startups, ¿no? Sí, a tope, a tope, a tope. Y allí Sánchez les dijo, uy, cuántos quiero y no les dijo nada de que les iba a subir nada, ¿no? No, y yo, bueno, es muy gracioso porque el señor presidente hace un paralelismo entre el mundo de la innovación y lo que él está haciendo en Moncloa. Y todos me tenéis que ayudar para que yo siga al frente de Moncloa, ¿no? Pero, bueno, está bien y luego, bueno, está bien también, pues eso, además de, recomendamos desde esta emisora leer periódicos, libros, ir a estas cosas. La verdad es que el South Summit este que montan, el presidente del Foro de Abos ha dicho que es uno de los centros de innovación mundial. Fíjate, algunas cosas en España todavía se hacen bien y efectivamente hay que, a toda esa gente que también el presidente ha dicho que les va a ayudar y tal, son un poco a los que tenemos que potenciar porque, y ayudarles con, no metiéndoles un pitón que los dejemos tiesos, sino precisamente dándoles todo tipo de ayudas, de facilidades, de tal para que la gente se quede, porque esto es también ya que tú al principio del programa preguntabas ¿dónde se va a emplear toda esta gente? Pues se supone que en cosas tecnológicas, en trabajos que todavía no se han inventado, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y claro, si ponemos dificultades, tasas tecnologías, vamos a conseguir que de aquí, de esta España, con esta climatología, que eso es igual, si tú te dabas una vuelta por el summit, veías, bueno, allí por supuesto nada de frikis, de estos que no se duchan, ¿no? Que están, ¿sabes? Cuando salen las imágenes de los de las maquinitas, ¿qué tal estos son de la tecnología? No, no, estos son los de la tecnología. Los de la tecnología son los que están en startups, innovando, viendo tal, viendo cosas por allí, por el mundo, y de qué forma las aplican y las desarrollan aquí en nuestro país, con incubadoras, con potenciadoras, tal, bueno, pues a esta gente es a la que hay que darle, creo yo, cuartelillo. Vale, esto en cuanto a sociedades, pero luego está la renta, ¿de qué forma puede también expulsar a mucha gente o buscarse las triquiñuelas? Pues sí, va a haber dos nuevos tramos. Antes de la renta, déjame además decir una cosa de las tecnológicas, que sería un impuesto sobre ventas, no sobre beneficios, lo cual te drena de cash a precisamente las empresas que más dinero necesitan inyectar para que una tecnología termine de entrar. Lo hemos visto con las alternativas de transporte o de habitacionales, meten descuentos con cargo a los fondos de la propia empresa para que la gente conozca el producto y lo empiece a usar, que se salga de los negocios antiguos y entre los negocios innovadores. Eso necesita mucha liquidez. Te la cargas en el momento en el que le pones una tasa. Y efectivamente, la imposición directa. Esto es muy grave porque en España tenemos impuesto de patrimonio que ya no existe prácticamente en ningún país de nuestro entorno. Pero es impuesto de sucesiones que también está en vías de desaparición en todas las partes de la OCDE y aquí seguimos insistiendo en ello. Entonces, el patrimonio está muy grabado, pero el impuesto sobre la renta estamos hablando de volver a crear no uno, sino dos recargos y yo solo quiero recordar una cosa. La última cruzada contra los ricos que aprobó en su día Zapatero y en Francia recaudó un 0,5% más el primer año y el segundo redujo la recaudación de ese tramo más de un 4%. Es decir, que como muchos rascas, cacahuetes el día cero y el día uno ya se te han marchado todos que además no les hace falta marcharse, pero en el fondo no es que no se van los ricos reorganizan su patrimonio y ellos siguen aquí viviendo tan ricamente, pero ya no se preocupen ustedes que encontrarán la forma de esquivar este impuesto. Pero es que además esta semana se ha hablado también de subir los impuestos al ahorro. Claro. O sea, que no es solo los impuestos de la parte que viene la renta del trabajo, es que también la renta es del capital. Y quitar la desgrava, que no te desgraven ya no sean deducibles las comisiones. Pero vamos a ver, si es que es muy claro, yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces, si tú estás todo el día anunciando cosas, la gente se mueve. Hasta los que tienen un menor conocimiento económico, pero que están en el mundo dicen, oiga usted, usted quiere hacer un montón de cosas, ¿de dónde sale ese dinero? Pues está claro que metiendo rejones a diestro y siniestro y cuando llegan los expertos y te dicen, oiga, que es que esos tramos que usted dice son prácticamente inexistentes, la gente está por sociedades, la gente está de otra forma, ahí no vas a trincar prácticamente nada. Entonces al final todo esto, que es un poco la denuncia de, en fin, nosotros somos liberales, ¿no? Decir, oiga, esto al final sabe usted que lo paga la clase media, siempre, ¿sabes? Y bueno, y claro, los pobres, pues porque como ellos algunos no tributan o no tienen nada para hacer frente a esto, pues eso se libran, pero si no, cae todo sobre las costillas de la gente que es a la única a la que puedes enganchar por banda, ¿sabes? Entonces decir, oiga, además de eficiencia económica, que lo hemos dicho muchas veces, igual a lo mejor tiene usted que no hacer tantos anuncios, porque tú antes pasabas de puntillas, yo he estado el programa dándole vueltas, el anuncio sanitario me parece que han sido 1.500 kilos, ¿sabes? Eso de, digamos, sanidad para todos, incluso los... 1.500. Por eso te digo... Pero que además lo dice el tribunal de cuentas, o sea, no son datos que están auditados. Pero que te digo que es un pastizal y por una medida de un señor que dice, oiga, pero si este está aquí de paso, si este lo que quiere es acabar en el Reino Unido o lo que sea tal, aquí, pues eso, estará un tiempo, lo que sea. Y que podían ir a urgencias y entrar por urgencias y hacerse todo en urgencias. Por eso es parar. Que es otra gran mentira. Nadie se te iba a morir en la puerta de un hospital. Correcto. ¿Entiendes? Pero claro, si quieres hacerte ya otra cosa, pues... Si todos los días, todos los días, te levantas, abres un periódico de papel en la web, lees tus alertas, enciendes la televisión, escuchas la radio, si todos los días te encuentras anuncios de nuevos impuestos, ¿de verdad a alguien le extraña que esté bajando la creación de empleo en cuanto se han empezado a anunciar nuevos impuestos? Claro, normal. Es decir, no se han aplicado, pero el daño lo están haciendo ya. Que la creación de... Bueno, para empezar en agosto fue un agosto negro, pero en este septiembre se ha creado mucho menos empleo del esperado. Y las perspectivas no son que ahora de repente se dinamite por completo la recuperación, porque la recuperación que tiene España era una recuperación de telita. La economía está creciendo y mucho. No vamos a pasar de 100 a 0 de la noche a la mañana. Ahora, si seguimos en esta dirección, estamos en la dirección equivocada. Y por eso, no es ninguna sorpresa que Globos Onda, Globos Onda, Globos Onda, y como los Globos Onda resulta que siempre son de malas noticias, pues al final la gente dice entre contratar y no contratar. No contrato. Entre subir sueldos y no subir sueldos. No subo sueldos. Te cambio el ejemplo. Estados Unidos. Acaban de publicarse los datos anuales de empleo de septiembre a septiembre. Anuales de salario de septiembre a septiembre. No solo están creando 200.000 empleos al mes, a pesar de que su paro es del 4%, sino que los sueldos, o sea, no llega ni al 4% el paro, los sueldos, Carmen, están subiendo ya a más de un 3%, incluso un 4% en Estados Unidos. ¿Por qué? Bajaron los impuestos, crearon las condiciones para que la recuperación cogiese más brío, no menos como aquí, y empiezan a recoger los frutos. ¿En Estados Unidos sigue de presidente Donald Trump o no? Claro. Ah, vale, vale. No, es que... Fue Sánchez y lo cambió. No, 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 me refiero que es que, claro, cuando das esos datos y esas cosas, dice, oiga, pues, claro, pero que cuando también tú me dices, hablas mucho, yo procuro hablar con casi todo el mundo, ¿no? Y cuando hablas con gente... Con Trump hablas. No, pero cuando hablas con estadounidenses y con delegados americanos, dicen, primero, el pueblo americano adora a Donald, ¿sabes? Si no, no lo hubieran votado. Y luego, es decir, la guerra comercial, una serie de cosas que nos pueden a nosotros penalizar, pero el que está con su America First, dices, oiga usted, ¿cómo se demuestra eso? Como te están diciendo, aquí hay trabajo, aquí hay empleo bien remunerado, aquí las cosas se están yendo, salvo las manufacturas, que es precisamente por meterse la tontería de la guerra comercial, donde menos está creciendo el empleo, de hecho, ha bajado. O sea, que también eso hay que decir. Han vuelto a tasas del año 69 del siglo pasado, o sea, de 1969. De cuando estaba Lyndon Johnson. Del 3,6%. Antes de Lyndon B. Tasa de paro del 3,6%. LBJ. Bueno, total, que es que lo que yo digo, si es que mire, nosotros le explicamos lo que vamos viendo, pero como cambian de criterio, igual la semana que viene dicen, ¿qué ahora dicen que no? ¿Qué ahora dicen que tal? Pero eso facilita los programas de radio y de tele. Eso sí, siempre nos dan. Si fueran siempre los mismos y si se hicieran bien las cosas, pues ya era... En todo caso, los que ganan 140, que les va a meter un palo de dos o cuatro puntos... 146 gana el bueno de King Torra. Y casi, casi esta, ¿no? De ciento y poco Carmena y Colau y todas estas, que iban a ganar tres SMIs. Creo que pegan cerca de 100.000. Tres SMIs. 102, 102, está Carmena, sí, están... Y luego, ¿quieres que hablemos de eso también? Sí. Porque es que también eso es incumplimiento de contrato. No habían dicho que iban a bajarse la soldada, pues dices, macho, a mí no me... Vamos, ojalá, ¿sabes? A lo mejor esa es la pretensión, que todos ganemos 100.000 pavos. Tres SMIs son tres SMIs, o sea, está atasado. Hablando de Carmena, la única decisión decente que ha tomado es quitarse en medio a Carlos Sánchez Mato, pero Carlos Sánchez Mato es quien negocia estas medidas fiscales por parte de Podemos. Esto no ha pasado, no ha generado, no ha recibido mucha cobertura, curiosamente, pero el responsable de que el Ayuntamiento de Madrid acabase intervenido por el Ministerio de Hacienda, el inefable Carlos Sánchez Mato es el interlocutor de Podemos con el gobierno del PSOE para diseñar estas medidas fiscales. En concreto, lo de recargar en un 5% a los beneficios del extranjero y subir las rentas altas son dos propuestas en las que Sánchez Mato se está poniendo muy, muy bruto, como es él, insistiendo una y otra vez en que se tomen estas medidas. Muy garzonada también. Muy garzonada. Sí, bueno, pero el arquitecto es él y ya sabemos los resultados, ya hemos visto lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que si le hace caso al gobierno y el gobierno depende de ellos, pues así nos luce el pelo. Bueno, pues vamos a hacer un receso y que tenemos también que hablar mucho de la vivienda que les preocupa muchísimo a la gente también, tanto a los que alquilan como a los que quieren comprar como a los que no les da la gana de alquilar y de tener su vivienda tan ricamente. Vamos primero con la noticia del BBVA. Tus compras con Google Pay. Empezar a utilizar Google Pay para hacer tus compras es muy fácil. Solo necesitas añadir tu tarjeta o tarjetas BBVA. Además, puedes hacerlo directamente desde la app de BBVA sin necesidad de instalarte otra app. Es tan sencillo como decidir con qué tarjeta quieres pagar, seleccionarla desde la posición global de la app y pulsar el botón Configurar Google Pay. Paga con tu móvil en tiendas físicas sin necesidad de llevar nada más. Paga en webs y en apps sin tener que teclear el número de tu tarjeta en cada compra. Cuando usas Google Pay para realizar tus pagos, además, la información real de tu tarjeta nunca se comparte con el comercio. Bueno, por cierto que vamos a hablar en otro momento, pero todo esto que les acabamos de contar es lo contrario de lo que pretende hacer el Partido Popular si llega al gobierno. El plan de Casado es bajar los impuestos todos, bajar los que se quedan y los otros patrimonios fuera, sucesiones fuera. El IRPF por debajo de un porcentaje que no me acuerdo que ha dicho el 39 o por debajo del 40. O sea, vamos, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo van pergeñando y no sale ningún Nadal diciendo ninguna tontada. Vivienda. Quiero recordarte que los Nadal son gemelos. Sí, son gemelos. Es decir, que cuando uno habla si no le pasa el testigo al otro es duelo de titanes. A ver, vivienda. Aquí hay varias cosas importantes. La sentencia del Supremo diciendo que sí que se puede quitarle a uno un piso si lo tiene vacío en determinadas circunstancias. Tampoco es que llega ni ala, te la quitan y punto. Pero bueno, ahí está creando ahí una línea. Luego, que las comunidades de propietarios sean las que digan si son pisos turísticos o no, pero no por mayoría, sino por una minoría ahí de no sé cuánto. Y luego, meter mano en el mercado con el fin, dicen, el objetivo de bajar los precios. Yo creo que ninguna de estas tres cosas va a conseguir bajar los precios. A ver. Hombre, todos los, la gente, los operadores inmobiliarios, ¿no? Como ellos se califican, te dicen que ellos están absolutamente en contra de cualquier tipo de intervención. Es decir, que el mercado se regula solo. De hecho, estamos asistiendo por lo menos en Madrid y en algunas otras ciudades a un repunte fuerte del alquiler que da mucho sentido, Carmen, a la compra. Porque dices, oiga, si me va a costar una leña alquilar, pues para eso pido de tal y digo, porque esto me va a salir más a cuenta, ¿no? Luego, bueno, pues efectivamente la justicia española, en fin, también a veces es exótica, ¿no? Es decir, pues tenemos declaraciones y sentencias que, porque a mí esto que has comentado tú, en fin, yo creo que va contra uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho, que es la propiedad privada. Es decir, oiga, ¿usted quién es para decirme qué curso le tengo que dar yo a mi casa? ¿Qué disponibilidad? ¿Qué? Si la tengo que alquilar o la tengo... Oiga, yo con mis cosas hago lo que me da la gana porque usted tampoco está en mi cabeza y sabe cuál va a ser el destino ni las ideas que yo tengo. Si quiere usted legislar, hágalo, volvemos al ejemplo americano como pasa allí. Ahí en América, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay problema en eso? Porque la gente dice, oiga, si usted no paga la casa, a los dos meses me da la llave y puerta, pero puerta, o sea, no contemplaciones, que si la abuela fuma, que no, no, que no me cuente usted historias, aquí hay que pagar y tal, hable usted con su banco, que le dé una línea de crédito, que le refinancie, si no puede usted pagar, me devuelve usted las llaves que yo ya haré lo que quiera con la casa. Entonces, bueno, pues esas cuestiones, creo que había un tercer tema, ¿no? ¿Qué me decías? No, es lo de la comunidad, de los pisos turísticos. Ah, bueno. Vamos a ver, se le está echando la culpa, ¿a qué se le echa la culpa de la subida del alquiler? A los pisos turísticos, a los pisos vacíos, y a las focines. Sí, no distinguen si es un particular o es un banco o es una, pues una gran empresa que quebró y tiene ahí una serie de pisos, no distinguen. Entonces, se trata de tocar todos los palos. Se trata de que usted tiene un piso vacío, le doy. Usted tiene un piso vacío, le subo el eBay. Y usted tiene la comunidad de propietarios piso de alquiler, que es mentira, porque creo que es un 3% de los pisos de alquiler. Es que, vamos a ver, sobre el total. Si cogemos los tres chivos expiatorios que tú acabas de mencionar y con los cuales se quiere legitimar todo tipo de ataques a la propiedad privada en España, que ya enfrenta una situación institucional hostil desde el punto de vista de que la ocupación, por ejemplo, en España se ha multiplicado por siete en los últimos años e incluso cuenta con cobertura política además, es decir, el respaldo total. Partiendo de ese escenario, hay tres chivos expiatorios encima de la mesa. El primero son las OCIMIS, que son básicamente empresas que tienen en su cartera inmuebles y que, a cambio de estar en bolsa, pues tienen una serie de condiciones regulatórias y fiscales ventajosas, pero también ponen esa inversión en vivienda a disposición de cualquiera. Cualquiera puede comprar acciones de una OCIMIS y además funciona muy bien. Bueno, las OCIMIS son propietarias y tienen en régimen de alquiler el 0,1% del parque de viviendas que hay en España. Entonces, si alguien cree que el 0,1% del parque de viviendas, que el 0,1% del mercado puede mover los precios a la alza o a la baja, yo creo que tiene un problema muy serio de enajenación mental. Punto uno. Segundo, el segundo chico expiatorio, pisos turísticos. Este sí que se está popularizando mucho. Bueno, los pisos turísticos sí que es cierto que tienen mucha implantación en algunas zonas de algunas capitales. ¿Algún barrio? Efectivamente, por ejemplo, en el distrito centro de Madrid llegan al 9% de los pisos que hay en alquiler, pero insisto, el 9% de un distrito de Madrid en el conjunto de la capital no llegan al 1% del parque de viviendas. Por lo tanto, hombre, lo mismo que yo para el 0,1% me vas a permitir decirlo para el 1%. No creo que esté muy bien por ahí arriba alguien que se crea que una burbuja la está causando algo que tiene una cuota de mercado del 1%. Y el tercero, los pisos vacíos. Claro, pisos vacíos hay muchos. Hay muchas casas vacías en 100.000 pueblos de España. Hay muchas casas vacías en ciudades pequeñas. Y hay muchas casas vacías en ciudades que están completamente inútiles, derruidas y que no están para sacar al mercado. De los 3 millones de viviendas, 3 millones y medio de viviendas que están oficialmente vacías, hay menos de 500.000 que puedan salir o no al mercado. O sea, que de 3,5 millones a 500.000 ya vemos que hay cierta diferencia. Pero claro, ¿cómo van a salir al mercado? Pues bueno, lo que quieren es que salgan al mercado a base de cobrar impuestos y darle más golpes y más trabas a los propietarios en vez de hacer algo más o menos normal que sería incentivar el aumento de la oferta. ¿Cómo se incentiva el aumento de la oferta? Por un lado, facilitando que salgan al alquiler todos esos pisos que están vacíos y por otro lado, lo más importante, con construcción. Y aquí, ¿qué es importante decir? El equivalente a 400.000 personas están fuera de la ciudad de Madrid porque no se están dando luz verde a los 100.000 pisos que hay pendientes de desarrollo en Madrid Sur. 100.000 viviendas, 100.000 pisos, ponle cuatro por piso, son 400.000 personas que podrían estar teniendo unas condiciones de alquiler mucho mejores que las que hay ahora. Y otro ejemplo, Operación Chamartín, 20.000 viviendas para el norte y además, por cierto, quitarte todo el problema de tráfico que tiene la ciudad, dos por uno. Bueno, ¿cuántas iban a ser? Bueno, correcto, porque iban a ser el doble, pero incluso lo que está pendiente sigue bloqueado. Entonces, ¿se bloquea la oferta? ¿Se constriñe la oferta? ¿Y luego se pretende que no suba los precios? No. La causante directa, directa de la subida de los precios en Madrid y en Barcelona es Manuela Carmena y Ada Colau. Aumentan los impuestos a la vivienda, restringen la oferta de vivienda, persiguen chivos expiatorios como los que estoy diciendo que no tienen ninguna influencia en el mercado. Pero, ¿qué chiste es esto, Carmen Israel? Eso. Eso así, yo vamos a ver, efectivamente, las instituciones públicas tienen la posibilidad, ya que les gusta tanto, de vivienda pública, ¿no? Es decir, oiga, póngase usted a construir o a comprar parte de ese stock ladrillero que tiene muchos esto y sáquelo usted al mercado, ¿no? Es decir, una de las grandes falacias, ¿no?, que antes comentabas que hemos visto aquí con el, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Carmena es, oiga usted, usted no sabe que la anterior alcaldesa de Madrid tiene que vender a los llamados, mal llamados, fondos buitre, una serie de vivienda pública porque no había dinero literalmente en la caja para pagar y ahora que usted está súper habitaria, cómprelas y dice, no, 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 ¿cómo voy a hacer eso? Oiga, claro que puede hacer eso, si ellos lo único que buscan es una rentabilidad, yo pagué en su momento una cosa que era, por eso me llaman buitre, porque como carroña, como algo que nadie quería, pago por ello y ahora busco una rentabilidad, ¿usted me compra los pesos? Yo se los doy mañana, pero claro, eso la buena de Carmena no tal, y luego a mí me sigue preocupando, lo vuelvo a repetir, eso de decir, oiga, ¿cómo que usted me tiene a mí que decir lo que yo quiera hacer con la casa? Es decir, si quiere usted eso, facilite las cosas, es decir, yo no puedo arriesgarme a tener una casa, meter a un paisano y que esté no sé cuántos tiempo de tal, años incluso, metido ahí, haciéndose fuerte y ahora un movimiento desocupa, que pobrecilla la señora de no sé qué, oiga, y nadie habla aquí del propietario, que es que el propietario a lo mejor vive o compensa su exigua pensión con estos ingresos, a lo mejor este señor tiene un hijo o un nieto que también tiene derecho a residir allí y tal, en fin, es que me parece todo un disparate. Hay hasta un sindicato ya completamente podemizado que se dedica a difundir este tipo de mensajes en los medios, entonces me puse a investigar un poquito para ver quién está detrás y además, bueno, por supuesto es una cuestión totalmente podemita, es decir, quienes están al frente son personas total y absolutamente empotradas en los organismos de poder de Podemos, el líder de este sindicato de los inquilinos, de alquiler, o algo así se llama, es un antropólogo, es un experto inmobiliario, no tiene ningún tipo de bagaje. Pero ha estudiado al hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Sí, esa lección se la perdió. Por eso. Y está, bueno, trabaja, tiene una mamandurria, como tantos, tantos, ¿cuántos problemas nos quitaríamos de encima cerrando el grifo a toda esta gente? Pues tiene una mamandurria en la Universidad de Barcelona, pero luego se dedica a ir por los platos y el otro día además Israel y yo y creo que Carmen de por medio intercambiábamos una charla en Twitter a raíz de que yo estaba viendo una cadena y Israel me invitaba a ver otra y ahí entraba Carmen también al ajo en la cual alguien estaba diciendo una cadena donde ahora se pregona por lo visto la conveniencia de la inmersión lingüística. Hay cosas así por la mañana, ¿no? Pero además también se pregona que hay que encontrar un equilibrio entre el derecho de la propiedad y el derecho a acceso a la vivienda. Perdón, ese equilibrio no existe, es falaz y es muy peligroso. Tú no tienes pero absolutamente ningún derecho sobre mi propiedad. Tu derecho es el de poder acceder a una vivienda pero obviamente yo no tengo ninguna obligación pero no se le puede pedir a un propietario ningún tipo de obligación. Entonces las administraciones públicas deberán fomentar el acceso a la vivienda. ¿Cómo? Favoreciendo la oferta, creando condiciones de mercado incluso para los que sean de izquierdas con medidas intervencionistas comprando casas haciendo viviendas públicas como sea hay políticas de derecha y de izquierdas para abordar eso. Ahora, la propiedad es salvada que es sagrada y usted me va a decir a mí que yo mi derecho de propiedad sobre mi vivienda mi propiedad lo tengo que armonizar contigo vamos es que ni un metro de mi casa pienso armonizar contigo ni un metro ni el descansillo claro pero es que además hay que recordar a la gente ya que nos ponemos así un poco tal a la audiencia oiga que es que a los propietarios las casas no llueven del cielo oiga decir algo que usted es un propietario bueno bien me explica usted qué significa que soy propietario sí que yo con el sudor de mi frente porque el abuelo fue a Cuba o porque me he casado con una señora estupenda me ha venido una casa pero oiga o perdona o me he metido en una hipoteca que yo llevo 20 años pagando llevo 20 años pagando mi hipoteca claro pero es que se habla de la propiedad como si fuera una especie como de maldición bíblica de no usted es propietario oiga si no vea usted lo que me ha costado conseguir serlo y eso además es un mensaje concluyo Diego que hay que trasladarle a la gente porque cuando tú hablas de propietario tampoco hay ningún tipo de disquisición es decir volvemos a lo de la clase media de antes propietario esos señores que que fueron con una maleta de cartón desde por ejemplo Extremadura a Cataluña hicieron allí su esfuerzo y los tíos se han comprado su casita en donde sea y como dicen allí una torre o un chalecillo en la playa y tal y esto es ¿sabe usted cómo se ha conseguido? a base de estar 50 años trabajando como un bendito para que luego me venga uno con una cresta y te diga ¿sabe lo que te digo? que tú eres un propietario y yo me meto en tu casa y que el piso para este de la PA para este de la PA exacto te pego un correazo con lo que es la parte de la hebilla que te vas a que te vas a espabilar es el no además yo sí sí pienso que es un momento importante porque en el índice de propiedad que mide cómo está protegida la propiedad España solo está en el puesto 17 de 19 economías europeas que están auditadas de modo que estamos en una situación difícil y sí es un momento de ejercer con orgullo el hecho de ser propietarios España es una sociedad de propietarios y eso no es algo malo y gracias a eso la crisis no ha sido tan gorda porque la mayor parte de los jubilados tenían casa propia y por eso han podido ayudar a sus hijos o sea que fíjate correcto entonces 8 de cada 10 españoles tiene su vivienda en propiedad la ha pagado entera o la está pagando un consultor de su frente pero tiene su vivienda en propiedad por lo tanto orgullo de propietarios salir del armario propietarios salir a la calle y defenderos porque la propiedad está bajo amenaza en España ya ven que aquí calorcito hace y por eso tenemos Toshiba aire acondicionado pero dentro de nada está llegando el frío y ya hay que poner la bomba de calor la bomba de calor de Toshiba que te da calor te da calor pero también te ahorra dinerito protege tu bolsillo y además puedes poner un split de pared un multi split por conductos todas las soluciones para la reforma de tu casa y si quieres aerotermia para darte calor en invierno frío en verano y agua caliente todo el año ¿qué tienes que hacer? quiero un Toshiba en su navegador y le mandarán un profesional y buscarán la mejor solución para su casa y para su empresa quiero un Toshiba impuesto al sol esa chorrada que se llama impuesto al sol que se lo han cargado ayer vamos que lo van a liberar vale pues sí otra que tal baila otro que pagamos nosotros a que ponga el sol igual que el tema de las subvenciones y de las cosas queremos tenerlo todo ser muy solidarios ser muy ecológicos y que sea todo barato es absolutamente pero que lo paguemos el resto claro oye si tú quieres tener tus paneles y tus molinos me parece estupendo pero si quieres estar conectado a la red pagas y si no no es un impuesto al sol es la jeta de querer estar conectado al sol pero también a la red y que te lo paguen los demás cuidado Diego o un ejercicio incluso de mundo adulto es decir usted quiere los paneles me parece muy bien pero el día que no haya sol se ducha usted con agua fría y claro cuando se oigan las voces oye que tal pues igual me voy a enchufar el agua exacto las velas el agua fría claro y se acaba la tontería en dos segundos exacto pero estás conmigo no decir yo no quiero pagar vale perfecto pero tú arriesgate a que se sale un día nublado al precio otros días tal y ese día échate una rebequita en lo alto efectivamente adiós Israel adiós Diego en los mandos técnicos Víctor San Román y la producción Ayapertusa y a todos ustedes muchísimas gracias el sábado que viene más aquí estaremos Economía para todos con Carmen Tomás